¿Sientes que el dinero no te alcanza? ¿Llegas a fin de mes sin un peso en los bolsillos? ¿Tienes que estar pidiendo plata prestada a tus compañeros de oficina, a tu familiar, a tu pareja porque no tienes para ir a trabajar? Si esto y mucho más te está pasando aquí, puede ser porque estás incurriendo en alguno de estos 7 gastos que te están manteniendo en la quiebra y pobre. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estés para ayudarte en inversiones, ahorro, gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. ¡Vamos! Muchas veces nos quejamos y es muy común escuchar a las personas que uno de los problemas principales que tienen en sus finanzas es al manejo del dinero y que realmente, en muchas ocasiones, desconocemos en qué se nos va la plata. Para eso es importante que identifiques y toma nota si alguno de estos 7 gastos lo estás teniendo, porque puede ser una de las razones por las que efectivamente a fin de mes llegas sin un peso en el bolsillo. La primera son las suscripciones y las compras mensuales que tengas que pagar justamente por algún servicio o suscripción. Como puede ser gimnasio, HBO, Netflix, Spotify, Disney Plus o incluso el gasto mensual del plan de televisión de tu hogar o tu casa. Si nosotros hacemos las cuentas, fácilmente un gimnasio puede ser más o menos por algo económico, entre 60 a 80 mil pesos, algo muy económico. Obviamente hay planes de gimnasio mucho más caros. Netflix, alrededor de 30 a 40 mil pesos. Un Spotify, 15, 20, 25 mil pesos. Al igual que HBO o Disney Plus que puede estar entre unos 30 a 40 mil pesos. Y si le sumamos el plan de televisión normal de tu casa, que puede estar entre unos 50 hasta 80 mil pesos, pues esto suma al mes más de 200 mil pesos. Ten presente que puede ser incluso más dinero si tienes más plataformas o si pagas más por alguno de estos servicios. Es decir, que al dólar de hoy podría ser alrededor de 40 dólares que estás gastando mensualmente. Multiplica esto al año. 200 mil pesos al año. En productos o servicios que tal vez no utilices muy frecuentemente, pues te haría más de 2 millones 400 mil pesos. Y muchas veces nos quejamos porque no tenemos dinero. ¿Cuántas veces al mes estás yendo al gimnasio? ¿Tal vez una, dos, máximo tres? Si es así, cada ida al gimnasio te puede estar saliendo por 30 mil, 40, 50, 100 mil pesos. O tal vez nunca vas, pues estás perdiendo dinero y se lo estás regalando a esas empresas. El segundo nos ha pasado a todos, me incluyo, y son las compras compulsivas. Muchas veces vamos a un centro comercial, vamos a una tienda, vamos un fin de semana a caminar por el centro de nuestra ciudad y empezamos a darnos cuenta de ofertas, descuentos, 50, 70, 80, 100% de productos que no necesariamente querías o necesitabas, que es lo peor. Compramos cosas que muchas veces las dejamos guardadas, las usamos una vez y no más. Similar a lo que mencioné ahorita, con las suscripciones, ¿cuántas veces estás usando esos productos? ¿O cuántas veces consideras que los vas a usar? Recuerda que hoy en día hay muchas opciones de, por ejemplo, aquellos productos que necesites, puedes llegarlos a comprar en segunda mano. Como, por ejemplo, la ropa. Hay una aplicación que hemos mencionado muchísimo aquí, que se llama GoTrendier, que te permite comprar y vender productos de ropa, todo lo que tiene que ver con vestuarios, zapatos, a descuentos de casi un 80, 90%, incluyendo marcas de alta gama. Entonces, es importante que mires si estás sufriendo de esto. Verifica a final de mes cuánto de pronto tuviste en compras compulsivas. Si es algo que te está pasando, primero tienes que centrarte, pensar por qué te está ocurriendo eso. Las compras usualmente son un efecto de problemas, dificultades o circunstancias personales, psicológicas, físicas, que necesitamos usar justamente las compras para liberarnos de este tipo de problemas. Entonces, muchas veces necesitamos, antes de hacer una compra compulsiva, utilizar el apoyo de un experto, de un terapeuta, que nos ayude a identificar posibles comportamientos generados a través de problemas que nos están afectando nuestras finanzas. El tercero es también muy común, y es el tema de estar comprando almuerzos, cenas, comiendo muchísimo por fuera. Por ejemplo, cuando hablé del tema del salario mínimo, mencionaba que comer, comprar alimentos es muy caro. Ahora imagínate al momento de tú ir a un restaurante. Por ejemplo, simplemente por mencionar una marca, un restaurante como puede ser Crepes, Crepes & Waffles, que es una de las marcas más conocidas a nivel de Colombia, pues ir a almorzar o cenar allí, te puede costar por persona un plato más o menos 30 a 40 mil pesos más o menos. A eso súmale una bebida que puede estar costando entre 8 mil a 10 mil pesos. Solamente eso ya te cuesta 50 mil pesos. Más la propina, ya tienes que pagar 55 mil pesos. Ahora imagínate que vas usualmente bastante a restaurantes de este tipo. Ojo que estoy aclarando aquí, no significa que sea ni mal restaurante ni que no valga la pena. No, por el contrario, es de mis restaurantes favoritos. Pero lo que estoy mencionando es que muchas veces, usualmente vamos y vamos a este tipo de restaurantes, ¿cuánto te estás gastando en salidas a comer o en restaurantes? Tal vez más de un 30% de tu salario mensualmente. Si es así, esto es una bandera roja, porque efectivamente comprar almuerzos, comida por fuera, en cualquier restaurante puede ser muy, muy costoso hoy en día y nos puede estar afectando nuestros bolsillos y por eso nos llegas a fin de mes con dinero. El cuarto gasto sí que lo he mencionado aquí varias veces y es el tema de los cobros de los bancos. Y es que muchas veces no prestamos atención a lo que nos cobran los bancos. Ya sea, por ejemplo, en las tarjetas de crédito, haces compras y pagas cuota de manejo. Muchas veces las cuotas están entre $20,000 hasta $70,000 por una cuota de manejo. Multiplica esto al año. ¿Cuánto dinero estás regalándole al banco en este caso? Y muchas veces ni siquiera usamos la tarjeta. Nos cobran simplemente por tenerla. De igual forma, pagamos cuotas de manejo por nuestras cuentas de ahorros. Es algo que he estado mencionando hoy en día y recuerda que tengo muchos videos en mi canal hablando de diferentes cuentas de ahorro que hoy en día no te cobran cuota de manejo. Entonces, si al mes estás pagando más o menos entre $30,000 a $50,000 en estos cobros, pues estás perdiendo dinero. Hagan un cálculo. Tomen este valor y multiplíquenlo por 12. Es lo que se puede ustedes estar ahorrando en gastos que realmente no son necesarios. Recuerda que si te gusta ese contenido, te invito a que te suscribas porque cada vez llegamos a más personas y queremos justamente que le podamos ayudar a las personas a manejar sus finanzas. Y tu apoyo es fundamental. El quinto sí que puedo dar fe que le pasa a muchísimas, muchísimas personas y es pagar intereses altos por nuestros créditos o productos financieros. Y es que en muchas ocasiones utilizamos los productos financieros como las tarjetas de crédito, créditos de libre inversión, créditos hipotecarios, UR, créditos para vehículos y mucho más. Y desconocemos cuánto estamos pagando en las tasas de interés. Miren, ya lo saben, en muchas ocasiones lo he mencionado que yo doy asesorías para ayudar a las personas a manejar sus finanzas. Y uno de los problemas que más me he encontrado es ese. Las personas no conocen, no identifican cuál es la tasa de interés que les están cobrando. No conocen cuánto es alto o bajo. No conocen cuánto, por ejemplo, están pagando en su interés mensual. Muchas veces creemos que estamos pagando muy bien un crédito, pero realmente no es así. Entonces, importante, verifica, conoce tus tasas de interés. Y si estás pagando una tasa muy alta, pues la recomendación inmediata es empieza a negociar esa tasa. Recuerda que puedes hacer mantenimiento de tasa, que es cuando tú hablas con el banco y buscas para disminuir la tasa. Puedes hacer una compra de cartera, puedes hacer endosos de seguros, puedes hacer muchas cosas. Y esto te permite bajar ese costo. Adicionalmente, algo que me parece increíble es que muchas personas pagan con su tarjeta de crédito a una cuota, pagando una tasa muy alta. Y muchas ocasiones es porque no tenemos ni idea. No miramos nuestro extracto, no identificamos los términos y condiciones de nuestras tarjetas de crédito. Por eso, ¿qué puedes hacer ahí? Si esto te está pasando, averigua muy bien las condiciones. Vende la cartera, cambia de tarjeta de crédito, busca una asesoría. Muchas veces se ahorran un montón de dinero simplemente buscando a alguien experto. Entonces, dejemos de regalar ese dinero que sí te puede servir para mejorar tus finanzas personales. El sexto, y es algo que lastimosamente las redes sociales, así como nosotros buscamos educar, hay muchos que realmente no es que estén aportando mucho y es que nos están inundando con la necesidad de estar comprando productos de alta gama y marcas de ropa exageradamente lujosas, ¿sí? Y que muchas veces compramos simplemente porque está de moda. Entonces, muchas veces estás comprando ropa de Prada, Luis Butón o cosas por el estilo, cuando realmente, perdón lo que voy a decir, pero estás ganando un sueldo que no te da para comprar ese tipo de productos. Entonces, compras una chaqueta que te vale 3 millones de pesos, 2 millones de pesos y te ganas el salario mínimo. ¿Será eso coherente financieramente? Pues, para mi opinión, no. Porque estás gastando 2, 3, 4... He visto personas que se gastan hasta el año en un producto de su salario. Similar con los celulares, con iPads, con computadores y mucho más. ¿Cuántos días de tu vida te está costando ese producto? ¿Cuántas horas estás dedicando en irte en un transmilenio, en un servicio público, para tener el celular de más alta gama? ¿Sí? ¿Es eso justo contigo? Te lo dejo a tu consulta. Para que, en vez de estar pensando en solamente gastar, ¿por qué no piensas también en generar más fuentes de ingreso? ¿Por qué no estás pensando en ahorrar, en invertir? ¿Para que esas inversiones posteriormente paguen tus lujos? ¿Quieres tener un carro de lujo, un BMW, un Audi, un Mercedes? ¿Cuánto te está costando esto? Entonces, la idea aquí es que evalúes qué tan consumista estás siendo tú con estas marcas de alta gama. Y el séptimo, justamente, tiene que ver con los carros y los vehículos. Y es que muchas veces, simplemente por querer mostrar que tenemos de pronto unas condiciones de vida que tal vez no son las correctas, entonces compramos o vivimos con vehículos de último año, simplemente para mostrar un estatus. Pero que realmente tenemos es que estar pague y pague y pague impuestos, gasolina, mantenimientos y más. Si en este momento te estás gastando más del 30% de tu sueldo en ese vehículo, estás por fuera de unas finanzas saludables. Porque si tu vehículo, a no ser que sea para temas de sacarle el jugo, de que te generen realmente un beneficio económico o personal, muy importante, estás perdiendo dinero simplemente por tener una marca o un estatus. Entonces, fíjate que con estos siete puedes estar perdiendo mucho dinero. Pero te tengo un extra aquí. Y es que perdemos dinero o tenemos gastos innecesarios simplemente por no saber administrar nuestro dinero. ¿Cuántos de ustedes tienen su dinero, sus ahorros en una cuenta de ahorro tradicional? En cualquier entidad financiera. Que les pagan un interés del 1% o hasta menos del 1% efectivo anual. ¿Sabías que estás perdiendo plata? Recuerda que yo hice un video justamente hablando de la importancia de entender la inflación al momento de hacer inversiones. Aquí te dejo el link porque les mostré cómo es posible ganar o cuánta plata necesitaríamos para ganar más de un millón de pesos al mes con las cuentas de ahorro de alta rentabilidad. Y con más de mil comentarios y likes se dan cuenta la importancia de entender este concepto. Entonces, un gasto que estamos nosotros llevando es no administrar bien nuestro dinero. No tenemos un presupuesto, no llevamos un registro de gastos. Por eso recuerda que si hay algo lo que puedes llegar a gastar es una inversión en educación financiera. Y aquí tenemos un link de una plantilla espectacular donde podrás controlar, manejar y poner a disposición todo el conocimiento que tenemos en nuestros recursos para ti desde esa plantilla. Y adicionalmente, sí tiene un descuento real porque lo que quiero es que la uses y que desde ya cambies tus finanzas. Entonces, ponte las pilas si tienes alguno de estos siete más el extra que te di para que puedas realmente cambiar tu psicología de gastos, de compras compulsivas y de cosas que realmente no necesitas. El objetivo aquí es que puedas ser consciente de tu dinero y para eso la mejor herramienta es el presupuesto. Presupuesta cada una de las cosas que necesitas. Ponte metas claras para ahorrar, para invertir, para los gastos que tú quieres y para generar ingresos adicionales. Recuerda que si te gusta este contenido te invito a que te suscribas porque ya estamos llegando a más y más personas gracias a tu apoyo. Dale un gran like y si no te gusta también ponle una manito abajo que eso también nos interesa para saber nuestro contenido. Recuerda que yo soy Brian Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque llegó la hora de tomar control en tus finanzas con Brian Rojas. Te veo muy pronto. Chao, chao.